qué hay chicos aquí vamos a jugar en modo de entrenamiento vamos a ver qué tal nos va aquí vamos al área de las almas una grasa no tenemos que coger una amada corta por ejemplo como esta y esta son las dos mejores de armas de corta aquí vamos a buscar mejoradores vamos a ver que no funciona esto 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 que más creo que más no creo que ese todo bueno esto y esto aquí vamos para mejorar los tiros no sé por qué es en esta persona de tele Ok, vamos. Aquí vamos Estoy fallando bastante Ok, vamos a la otra área Vamos donde están la gente real Aquí hay que tener bastante cuenta Estoy tratando de subir la cama Estoy tratando de subir la mira, pero no puedo Aquí vamos otra Uh, carajo Se lo dije aquí hay que tener bastante habilidad Cosa que yo no la tengo Cosa que yo no la tengo Carajo me mato ya abajo Se lo dije aquí hay que tener bastante Bueno por lo menos Ostras Me estoy bastante lanzando Uy, se me quedo pegado Te lo dije aquí hay que tener bastante habilidad Cosa que me hace falta No se porque di paración Una más Y ya lo mataron Vamos a ver que hay por aquí arriba Espero que no aparezca nadie Me revan Me revan Me revan Me revan Me revan Me revan Buena Supe buena Ya está, ya lo mataron, lo voy por aquí, pues si acaso. Buenas, uff, que me mato, que vamos, vámonos por aquí, creo que anda uno por acá, se lo activó, uff, no sé cómo lo maté. ¡Vamos! Buenas, buenas. Cambia rápido, ay, no puedo ir para así. Aquí vamos con la otra, hay uno con Franco aquí. Uy. Ok, uno me está disparando. Si le vamos arriba. Uy, lo mataron. ¿Cuándo pasó eso? Carajo, ese tipo de Franco me va a joder, me está jodiendo, me está jodiendo. Buena. Buena, carajo, muévete. Uy, no sé por qué me quite la lana. Aquí vamos. Buena. 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 Uy. Buena. Buena. y no morir por donde me voy, por donde quiera salen gente y no morir y no morir y no morir y no morir aquí tengo los compañeros enviareme soli de donde fue eso bendito se dice, a ver si me tienes miedo que me voy a matar no Godot me voy a matar ¿cabo? ¿cabo? Estoy al golpe de la muerte aquí, por aquí ya me estoy arriesgando, no sé por qué dejo disipará, buena, 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 no sé por qué siempre me voy a poner acá de sol, no me voy a poner acá de compañero Sin embargo, bueno, que no me aparezca nadie por aquí, maldito silenciador, buena, 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 bueno. Todo ya la actividad, que no se muera, buena,ievamos, bueno, bien ¡Está matando! ¡Está matando! ¡Está matando! ¡Está matando! ¡Gracias! ¡Me quiero pegar! ¡Está matando! ¡Está matando! ¡Está matando! Uy, ya me pegó el teléfono, no, no, carajo, a ver, es la siguiente víctima, a ver si por acá afuera aparece alguien, oh, me quería entrar a trompar, bueno, bueno, aquí bastante ladrón, bueno, bastante, a ver que no va a parar el canal de detrás, a ver si va a salir de sorpresa por aquí, no había nadie, creo que no aparece por aquí, uff, buenísimo, uy, con las fargas, uy, parle, ¿qué pasa aquí? no aparece, uy, está con tiro, es que no muero, no te lo quieren morir, uy, no sé qué me pasó ahí, no sé qué me pasó ahí, pero estuvo buena, me mato, ok, ok, bien, bueno, y después de aquí Seguro que tengo falla de control aquí Bueno Toma patates, toma patates A ver si le salgo por aquí a te ¿Qué hace esa medida? Muy buena, estaba esperando A ver si encuentro alguna víctima aquí No, pero ya me la quitaron Ahí viene de entrada ¿En qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? que no esta pasando digamos ¿me está pasando 30 segundos? ya en esta pasando ¡Ah! 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 ¡Fuiz! ¡Que me pasaba de hecho! ¡Alto la ropa! ¡Abe, atrasenme! ¡Abe, atrasenme! ¡Abe, atrasenme y ya! ¡Abe, atrasenme! y ah ah parece por acá vamos Aquí de todo contra todo Corajón, no se que le pasa a mi control Casi me lo llevo Vamos a ver, vamos a ver como nos van a estar Me lo quitaron por lento No se que le paso a mi control se quedo pegado No se que le paso a mi control se quedo pegado Oh pero no muero Oh Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío No moría Hay que hacer de ahí Mata 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 ¿Quién? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado amigo! Uy, ¿qué pasó ahí? Buena, buena, buena Buena, buena Ya me tienen cogido Yo me paso Tengo que andar con cuidado Tengo franco y que ellos están contra mí Cambio de la pendeja Quiero que saque la cabecita, papi Venga, venga, saquete la cabecita Venga, venga Venga, venga Buena, buena Buenísimo ¡Suscríbete! ¿Qué me pasó ahí? ¡Caramba! Hoy lo conocí otra vez en este teléfono Mmm... soy mucho viviente aquí Se lo dije, quiero mucho viviente ¿Y otra vez? Nada, vale Que locura Aquí anda uno Que está de más Bueno Muy buena, muy buena Bueno, me acechó bien acechado ¡Clape! ¡Felicidades! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!